Y nuevamente con ustedes, el estilo inconfundible del rockstar del Ecuador, siempre lo del final, en sus 20, 20, 20, 20 aniversario. Música Este es el ritmo del buen choclero, que todos velan con el humor, con buena nota, con buen estilo, también le tomo mucho sabor. Este es el ritmo del buen choclero, que todos velan con buen humor, con buena nota, con buen estilo, también le tomo mucho sabor. Música Se va de Carchi en Imbaduras, se va de Quito en Guayaquil, en Nata, Cunga y en Nidio Mamba, para Andamato, Caña y Azuay. Toda la costa será lloriente, todos juntos los ando están, desde el ritmo de su excelencia, me gusta mucho para bailar. Toda la costa será lloriente, todos juntos los ando están, dando la vuelta a mi chumadito, este es el baile de mi color. Música Toda la costa será lloriente, todos juntos los ando están, desde el ritmo de su excelencia, me gusta mucho para bailar. Toda la costa será lloriente, todos juntos los ando están, dando la vuelta a mi chumadito, este es el baile de mi color. Música Y a ver esas parejitas, de Juan, Cuenca y todos los residentes, allá en Nueva York, Chicago, los ando están, y toda mi gente latina, a bailar la macarena ecuatoriana, al estilo único del rockstar. Vígono Música Para que lo conoce, mamaneo Deja que toque mi padre Baile, baile Eso Bien bonito, bien bonito A besito ¡Que rico! Ahora si, vamos a bailar un paso bien bonito Primeramente Con las manos de arriba en todo el mundo Las palmas fuertes, eso Y ahora sí, con la partida para adelante Otra vez, otra vez, eso Y ahora para bajito, para bajito Pasa bajito compadre, sin caerse, sin caerse Y ahora volvamos a la cuartecita bien bonito Otra cuartecita, otra cuartecita Eso Y ahora las mujeres, con la mano en la cinturita Y la mano en la derecha para arriba Y te da la cuartecita bien bonito, a ver Volviendo los deditos, ¿verdad? Y otra cuartecita, otra cuartecita Eso Suave, 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 suavecito Con sentimiento, Jimmy Así se toca Y así se goza mejor En mi escritorio me senté escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar 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 En mi escritorio me senté escribí Y en mi dormido me puse a llorar En mi escritorio me senté escribí Y en mi dormido me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Y para México, a lo mero mero Maldito lapicero, maldito papel 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 Maldito lapicero, maldito papel